Tengo una luz encendida que alumbra por las esquinas donde tú puedes pasar Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá Y una mirada tendida con su voz agradecida Porque un abrazo le das y serás llama encendida Y un lucero brillará y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se destina Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias Tengo que siempre estar Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente su ilusión florecerá Y serás llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que no se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Tengo una llama encendida Caminando por la vida Hay amor en mi ciudad Tengo, tengo, tengo un camino Donde estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Un pueblo caminando por la vida Ok, hi everybody, welcome Ya estamos la mayoría Bienvenidos a nuestra clase de inglés Vamos a continuar con los temas de gramática Sobre las preposiciones que habíamos estado viendo Pero primero, como ya es costumbre Vamos a hacer una actividad Entonces, Carmen, ¿puedes abrir el ejercicio en los libros? Por favor Ah va, ahorita voy Thank you Ok, mientras Carmen carga eso ¿Quién me quiere decir? ¿Quién sabe qué es un riddle? ¿O qué son los riddles? ¿Alguien sabe en español qué son? ¿Qué serían? ¿Acertijos? Muy bien, acertijos o adivinanzas Entonces, hoy vamos a hacer unos riddles Ah, pero no hemos visto el vocabulario de body, ¿verdad? Ah, no, todavía no Entonces, primero vamos a ver el body Porque estos riddles son sobre partes del cuerpo Que si no estoy mal es nuestro siguiente vocabulary Vamos a ver el vocabulario de body Vamos a ver entonces el vocabulario de body Body parts Para los que se ganaron el diccionario de Oxford Tiene una parte donde están ilustradas las partes del cuerpo Por sección se podría decir Que es muy, muy bonito Entonces, si volvemos a hacer otra actividad Y ustedes en vez del premio que estamos dando Quieren el diccionario Por si no lo tienen Nos dicen y se lo mandamos Porque es muy bonito Y es una forma muy didáctica Para aprender el vocabulario Muy bien Entonces, ya saben cómo hacemos nuestro vocabulario Ustedes repiten con Carmen Brazo es arm 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 Boca Mouth 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 Cabeza Head 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 Cadera Hip 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 Cara Face 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 Ceja Eyebrow 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 Cerebro Brain 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 Cintura Waist 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 Codo Elbow 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 Corazón Heart 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 Costilla Rib 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 Graño Skull 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 Cuello Neck 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 Dedo de la mano Finger 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 Dedo del pie Toe 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 En inglés En inglés no es igual que en español que a los dedos, le decimos dedos en general, sean de la mano o sean del pie, sino que a los de la mano van a ser fingers y los de los pies van a ser toes. No podemos decirle a los dedos, no podemos decirle a los dedos de la mano, look at my toes, o a los dedos de los pies, look at my fingers, ok? Diente, tooth, tooth, tooth. Y dientes, teeth, teeth, teeth. Es decir, para nombrar un solo diente en singular va a ser tooth y para referirnos a varios dientes o a todos los dientes, teeth, ok? Espalda Espalda Back 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 Estómago Stomach 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 Frente Forehead 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 Hígado Liver 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 Hombro Shoulder Shoulder Hueso Hueso Bone 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 Labio Lip 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 Lengua Tongue 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 Mandíbula Jaw 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 Mano Hand 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 Mejilla Cheek 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 O cachete como le decimos aquí en Guatemala. Muñeca Wrist 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 Músculo Muscle 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 Eye 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 Ombligo Puede ser Navel 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 O Belly bottom Belly bottom Belly bottom Belly bottom Belly bottom Oreja Ear 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 Párpado Párpado Eyelide 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 Pecho Chest 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 Pelo Hair 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 Pestaña Eyelash 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 Pie Foot 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 Y pies Va a ser Feet 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 Al igual que los dientes, ¿verdad? Solo un pie, foot. Los dos pies, feet. Piel, skin. 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 Pierna Leg 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 Pulmón Lung 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 Puño Fist 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 Riñones Kidneys 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 Rodilla Knee 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 Sangre Blood 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 Tobillo Uncle 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 Ok, muy bien. Entonces, vamos a repetirlo una vez más con ayuda de ustedes. Entonces, necesito tres voluntarios. ¿Quién me quiere ayudar a repetirlos? Levanto la mano a Axel. Ok, Axel number one. Who's number two? Norma. Norma number two. Number three. ¿Quién quiere ser el number three? Gabi. Ok. Thank you. Vamos al principio, pues. Ready, Axel? Yes. Yes. Muy bien. Carmen, podemos. Yes. 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 ¿Qué va, Karen? Ahorita vamos, lo vamos a subir al inicio de nuestro vocabulary. Por favor. Yo te lo digo en español y tú en inglés. ¿Codo? Elbow. Corazón. Costilla. Cranio. Cuello. Dedo de la mano. Dedo del pie. Excellent. Thank you, Axel. Very well. Pronuncias muy bien. Vamos con Norma. Are you ready, Norma? Yes. Ok. Nos habíamos quedado un dedo de la mano, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Dedo del pie. Sí. Ah, dedo del pie. Sí. Ah, entonces toca el cerebro. Ok. Diente. Dientes. Diente. Espalda. Back. Estómago. Estómago. Frente. Hígado. Hígado. Hombro. Shoulder. Hueso. Bone. Labio. Lip. Lengua. Tongue. Mandíbula. Mejilla. Chao. Ya, ajá, muy bien. Mano. Mejilla. Mejilla. Sí. Muñeca. Wrist. Creo que no te escuché. Muñeca. Excellent. Wrist. Muñeca se refiere solo a la muñeca de la mano porque muñeca de la Barbie o las de juguetes se llaman doll. Ok. Muy bien. Thank you, Norma. Excellent. Vamos ahora con Gaby. Ya. Ok. Me perdí. Ok. Músculo. Muscle. 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 That is. No. Ojo. Tango. Eyes. Eyes. Ombligo. Nappel or belly button. Oreja. Ear. Párpado. Eyes light. Pecho. Chest. Chest. Pelo o cabello. Hair. Pelo. 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 Hair. Un poco de problemas Gaby con su internet, ¿verdad? Hair. Hair. ¿Nos escuchas, Gaby? ¿Todavía? Yeah. Ok. Vamos con pie. Vamos con pie. Foot or feet. Foot. No se oye. Feet. Feet. Ah, feet. Pien. Skin. Excellent. Pierna. Pierna. Pulmón. Long. Uño. Uño. Piñones. Kidneys. Rodilla. Knee. ¿Sangre? ¿Blood? ¿Y tobillo? Ángel, muy bien Gracias Gabi, excelente Muy bien, ahora sí vamos a hacer los riddles La respuesta de los riddles va a ser todo sobre partes del cuerpo, ¿sí? Así que no vayan, ahí tienen ya una gran pista para los riddles, ¿ok? Vamos a esperar a que lo ponga ahí, Carlos Ok, las primeras están en español Pero ustedes me van a dar la respuesta en inglés porque ya la conocen, ¿sí? Si saben qué parte del cuerpo me refiero Lo van a decir en inglés, el que lo diga en español no vale, ¿ok? Y luego vamos a leer unas en inglés para los que ya van más avanzados A ver, la primera dice Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado ¿Cuál es? Fit, fit En inglés, remember to do it in English Fit Fit, muy bien, excellent Fit Vamos con la siguiente Dice Solo bajemos un poquito, ahí está Thank you ¿Qué instrumento se puede escuchar, pero no se puede ver ni tocar? Este no estaba en el vocabulario, pero apuesto que lo saben en español Si lo saben en español y lo saben en inglés, dígalo Si no, dígalo solo en español porque no lo vimos en el vocabulario Voice Excellent, muy bien ¿Quién habló? Meiling Ok, muy bien, Meiling Voice ¿Qué significa voice, Meiling? Voice Voice Muy bien, excellent It's the voice The voice Voice Ok Vamos a la siguiente ¿Cuál es la mitad de uno? Belly bottom Belly bottom Or ¿Cómo se le decía también? Aparte de belly bottom ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda? Empezaba con N Naval 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 o belly bottom Cualquiera de las dos Vamos con el otro, el verdecito Podrás tocarlos Podrás cortarlos Pero nunca contarlos What could it be? ¿Qué podría ser? In English Excellent Excellent It's hair Vamos con la otra With the pink one Dos niños en un andén Por más que se acerquen, no se ven ¿Qué es? Ice Ice Muy bien You're very good at this Son muy buenos en esto Ok Vamos con la última en español Son dos cortinas En dos ventanitas Que bajando ocultan dos niñas bonitas A-lashes 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 Muy bien Qué rápido respondieron ustedes A-lashes Bueno Ahora Las siguientes están en inglés Las voy a leer en inglés Si alguien las comprendió Y sabe la respuesta La dice Si no La traduzco al español Y ustedes me lo Me dicen con la respuesta I can be long Or I can be short I can be grown And I can be bald I can be painted Or left bare I can be round Or I can be square What am I? Ok En español sería Recuerda En español ya no rima ¿Verdad? Porque ya lo tradujimos Puedo ser larga Puedo ser corta Puedo crecer Y me pueden comprar Puedo ser pintada O dejada desnuda Puedo ser redonda O puedo ser cuadrada ¿Qué soy? A body part What could it be? ¿Qué soy? Face ¿Cómo? Face Face Sí No, no es el rostro No es el rostro I think that is Puedo ser larga O puedo ser corta What? Hair No, it's not the hair What it is? ¿El cabello? No, it's not the hair Puedo ser larga Puedo ser corta Puedo crecer Y me pueden cortar Puedo ser pintada O puedo ser dejada Desnuda Puedo ser redonda O puedo ser No, it's not the hair O puedo ser cuadrada El cabello no es cuadrada Creo que alguien lo dijo ya Yes Pero ¿Cómo se dice? Ya lo pusieron en el chat Pero quiero que me lo digan En English Nails Nails Excellent Muy bien Muy bien Vamos a repetir ahora todos Ahí conmigo esto ¿Sí? Con su micrófono apagado I can be long Or I can be short I can be grow And I can be bald I can be painted Or left bare I can be round Or I can be square What am I? ¿Sí? Repitámoslo ahí ¿Para ustedes? I can be long Or I can be short I can be brown And I can be bald I can be painted Or left bare I can be round Or I can be square What am I? Ok Muy bien Vamos ahora entonces Con el segundo I am a body part But I am not a knee I am found on your face I am what you used to see Si alguien lo comprendió en inglés Le puede dar la respuesta Si no lo traducimos ¿No? ¿Ai? Yes Muy bien ¿Quién dijo? Lizeth Sí Yes Muy bien Lizeth Ay Vamos a traducirlo ahora Solo que Carmen Creo que tienes una Pantalla ahí ¿Ahí? Sí Sí, sí Ah ya sé por qué la pusiste Ok Soy una parte del cuerpo Pero no soy una rodilla Me encuentro en tu rostro Y soy lo que utilizas para ver En español pues ya no tiene mucho sentido Porque ya no rima Pero sí, muy bien Entonces Lizeth dijo Ay, son los ojos Vamos ahora con la siguiente With the white one Ok Ok This is what you used to write But it's not a pen One of these has five fingers And two of them have ten Dicen ¿Puesta? Si no lo traducimos Excellent Muy bien Hands Dice en español Esto es lo que utilizas para escribir Pero no es un lapicero Uno de ellos tienen cinco dedos Y otros tienen diez Muy bien Excellent In the hands Vamos con la última This is a body part That can be found in shoes It is a type of leg And get put into shoes What could it be? Foot Pero en plural Feet Feet Excellent Muy bien Esta es una parte del cuerpo Que puede ser encontrada en dos Es una medida de longitud Y se pone en los zapatos Y la respuesta es feet Feet Excellent Muy bien Muy bien a todos Entonces Ese fue nuestro vocabulario de Riddle Y de body parts Los Riddle son muy buenos para la memoria Y para como gimnasia mental Entonces ustedes los pueden utilizar Así que para todo ¿Verdad? Entonces ya que estamos haciendo esto de De Brain Gym Brain Gym es gimnasia cerebral ¿Alguien sabe que es la gimnasia cerebral? Que nos quiera compartir Es hacer diferentes tipos de ejercicios Para agilizar un poco la mente Exacto Muy bien Y esto pues nos ayuda No solo para aprender otro idioma Sino que para aprender cualquier otra cosa Que nosotros necesitemos Entonces vamos a hacer otra actividad Ahorita que tenemos un poco de tiempo Pero para esto necesito que los que puedan Enciendan su cámara Vamos a hacer un poco de Brain Gym Con nuestro cuerpo ¿Sí? Yo lo voy a ir diciendo en inglés Y si ustedes no entienden Pues basta con que ustedes me vean Para saber qué es lo que hay que hacer Y ahora que ya sabemos algunas palabras Body parts Entonces pues ya se nos va a hacer más fácil Ok With one hand On the top of your head And the other one The other hand On your stomach The hand in your head Will tap Will do this Tap And the hand on your stomach Will go round Y vamos a hacer esto al mismo tiempo Tap arriba And round Abajo Al mismo tiempo One Two Three Let me see you Ok Cuesta un poquito al principio Pero después va más fácil Very well Excellent In this hand We are going to do A gun A little gun And with the other A circle And we are gonna switch it Lo vamos a intercambiar Cuando yo diga switch Lo intercambiamos Switch 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 Es un poco Cuando lo hacemos cada vez más rápido Es un poco más difícil Switch 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 Si se dan cuenta Ahí vemos cuál es nuestro lado dominante O donde lo hacemos más rápido Switch 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 Ok Muy bien Vamos con otro Después ustedes ahí en su casa lo practican Y eso les va a ayudar bastante Bueno Vamos a hacer El truco de este Es que las manos siempre estén cruzadas Si ustedes hacen esto Donde no estén cruzadas Está mal ¿Sí? Con su mano With one hand And the other side Con una mano en el otro lado Se van a jalar Por ejemplo Si yo tengo aquí mi mano izquierda Voy a jalar mi oreja derecha With my left hand I'm gonna pull my right ear And with my right My right hand I'm gonna pull my nose And my hands are crossed Con mi mano derecha Voy a jalar la nariz Y mis brazos están cruzados Ok Entonces Cuando yo diga Switch Vamos a cambiar Esta ahora va a ser a la otra oreja Y esta a la nariz Y siempre los brazos cruzados Si los dejamos cruzados Lo hicimos mal Ok Cuando diga Switch Cambiamos Switch 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 Es un poco difícil ¿Verdad? Ok Pero así van Y cada vez más rápido Y cada vez más rápido Más rápido Más rápido Muy bien Ahora El último Este es un poco más fácil With one hand I'm gonna pull my little finger I'm gonna pull my little finger My little finger And in the other hand I'm gonna pull my thumb My thumb Little finger Tum And I'm gonna say Switch Vamos a cambiar Ahora está el thumb Y está el little finger Ok Switch Switch Hagamos lo primero lento Y después lo vamos haciendo más rápido Switch 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 Muy bien Entonces practiquen esos cuatro Creo que eran Ahí en casa Y van a ver que les van a ayudar Un montón a su concentración Y a su atención Y a la memoria Muy bien Entonces Carmen Si me haces el favor De proyectar ahora Nuestros siguientes preposiciones Thank you Ya habíamos visto las preposiciones de tiempo Que eran para indicar cuándo sucedió algo Como vimos en las otras dos lecciones También usamos in, on, at Y después vimos La semana pasada vimos estos nuevos ¿Verdad? Vamos a recordar solo así los nombres de cuáles eran Por ejemplo teníamos Before Teníamos After Teníamos During Teníamos For Muy bien Esos eran los de tiempo Ahora vamos a ver el último tipo de prepositions Carmen creo que tienes una pantalla Ahí donde está el título Ahí Ah Yes Thank you Muy bien Ahora vamos a ver las preposiciones de movimiento y dirección Prepositions of movement or direction Estas las vamos a utilizar para mostrar movimiento de un lugar a otro Estas preposiciones se usan con mayor frecuencia con los verbos de movimiento Y se encuentran después Los vamos a encontrar en la oración después de nuestro verbo Vamos a ver cuáles son Ok, tenemos primero To Vamos a repetir To To ¿Qué significa? A Hacia Dirección a Siempre indicando un movimiento ¿Verdad? ¿Verdad? To Is Used To Shove Movement In A Specific Direction Se utiliza to Para mostrar movimiento en una dirección específica Vamos a ver unos ejemplos I Go To School By Bus Voy a la escuela En Autobús Vamos a repetir eso I Go To School By Bus I Go To School By Bus You Walk To Work Every Day You Walk To Work Every Day You Walk To Work Every Day Caminas al trabajo Cada día Está Indicando de un lugar a otro Va de un lugar hacia otro They Came To The Wedding Vinieron a la boda They Came To The Wedding They Came To The Wedding Sofía Flew To Canada Sofía Flew To Canada Sofía Flew To Canada Muy Bien Y como decía aquí pues siempre va a estar como les había comentado perdón después es de el verbo I Go Sería nuestro verbo To La preposición Go To Walk To Came To Flew To Muy bien Ahora tenemos la otra preposición que sería Across Across Su significado va a ser al otro lado de De un lado a otro O de un lado a otro It is used to indicate movement to the opposite side Se utiliza para indicar movimiento hacia el lado opuesto Ejemplo The boat will take you across the river The boat will take you across the river The boat will take you across the river El barco te llevará al otro lado del río El sentido opuesto Cross You must walk across the street at the crosswalk You must walk across the street at the crosswalk You must walk across the street at the crosswalk Tienes que cruzar la calle por el cruce peatonal o el paso de cebra Muy bien Esas son las primeras dos Vamos a ver cuál otra hay Esta Along 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 Esta va a significar a lo largo de Por ejemplo He is walking along the path He is walking along the path He is walking along the path Él está caminando a lo largo del camino A lo largo The street runs along the sea front The street runs along the sea front The street runs along the sea front La calle va junto al paseo marítimo Muy bien O a lo largo del paseo marítimo La siguiente va a ser around 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 Y significa alrededor de You must drive around the city center to reach the cinema Tienes que conducir alrededor del centro de la ciudad para llegar al cine You must drive around the city center to reach the cinema You must drive around the city center to reach the cinema Muy bien Alrededor del city center Let's go for a walk around the park Let's go for a walk around the park Let's go for a walk around the park Vamos a dar un paseo por el parque ¿Sí? Pueden ser sus dos significados en español Alrededor de o por el Tenemos ahora Down 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 Pero siempre ahora lo vamos a usar como movement and direction Y va a significar abajo Down indicates movement for a higher position to a lower position O sea, va a haber un movimiento de arriba hacia abajo Down indica movimiento de una posición superior a una posición inferior I prefer to ride my bike down the hill I prefer to ride my bike down the hill I prefer to ride my bike down the hill Prefiero ir en la bicicleta colina abajo Si se dieron cuenta, cuando vimos down en la semana pasada Significaba, por ejemplo, que algo estaba debajo de algo Creo que estaba el ejemplo de que nosotros estamos debajo de la mesa Ahora este está significando también abajo Pero le estamos dando un movimiento O sea, que la bicicleta va a ir debajo Colina abajo ¿Sí? Se está como que si las palabras estuvieran moviendo We are going down to Florida this summer We are going down to Florida this summer We are going down to Florida this summer Bajamos a Florida este verano Muy bien, el siguiente es In tow Y este va a significar en o dentro de Don't go into your sister's room No entres en la habitación de tu hermana Sí, o sea, no ir dentro de Entramos en la tienda de la esquina Dentro de la tienda Ok, estamos haciendo ese movimiento de entrar Ahora tenemos off Que uno de sus posibles significados en español Sería más distante o más lejano Ejemplo Get your feet off the sofa Quita los pies del sofá O sea, ponlos afuera Off Off We get off the train at the next stop We get off the train at the next stop We get off the train at the next stop Nos bajamos del tren en la siguiente parada Off the train Off the sofa Fuera del tren, fuera del sofá Vamos ahora con on tow On tow On tow Solo antes que pasemos a on tow Les quiero recordar Algo que ya les había mencionado Y es que aquí off Es un gran ejemplo De cuando el inglés Nunca se va a traducir Literalmente como lo hacemos en español ¿Sí? Porque si se dan cuenta Aquí pues traducido el español Ya no es lo mismo Que como el significado de off ¿Verdad? Entonces Pero nosotros sabemos que off Como lo estamos diciendo Es como fuera de O quítalo ¿Sí? Pero si lo traducimos al español No se puede quedar literal ¿Ok? Entonces nunca intentemos Es mejor que nosotros pensemos En inglés Porque si traducimos lo que queremos decir En español literal Probablemente va a estar gramaticalmente erróneo Muy bien Vamos a on tow Su significado es en Sobre Por encima de Y arriba de We can get onto the bus here We can get onto the bus here We can get onto the bus here Muy bien Podemos subir al autobús aquí The dog The dog got onto the sofa The dog got onto the sofa The dog got onto the sofa El perro se puso en el sofa Muy bien La siguiente es Over Over Y su posible significado al español Va a ser Sobre Encima de O arriba de El gato saltó Sobre el perro Aquí es También habíamos visto Over Si no estoy mal en la otra Que era Sobre algo Aquí ya le estamos poniendo Movimiento Tienes que cruzar por el puente Sobre o por el puente Ahora Past 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 Este va a significar Por delante O todo lo relacionado A por delante Walk past the theater And the right And then bank Is on the left Walk past the theater On the right And then bank Is on the left Walk past the theater On the right And the bank Is on the left Pasa por delante Del teatro A la derecha Y el banco Está a la izquierda Por delante Go past Main street And turn left At the next street Go past main street And turn left At the next street Go past main street And turn left At the next street Pasa por delante De la calle mayor Y gira a la izquierda En la siguiente calle Past Casi siempre lo vamos a usar Para hablar de direcciones Tenemos ahora Through 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 Muy bien Esta el tip Para poder pronunciarla bien Es poner nuestra lengua En la orilla De nuestros dientes Superiores Through 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 Muy bien No sé si ya les había dicho Esto a ustedes O fue Solo al anterior De que Uno de los principales Problemas De los hispanohablantes Al hablar en inglés Es que queremos Pronunciar la R Como nosotros La pronunciamos En español Si nosotros La pronunciamos Eso Usando la R Como la usamos Normalmente Sería Through Y en este caso La R De ellos Casi siempre Va a ser Una R Menos fuerte Que como nosotros Lo usamos Entonces es Through Que va a significar Sobre A través de O por Through Through Is used To show Movement Within An enclosed Space Through Se va Se usa Para mostrar Movimiento Dentro de un Espacio Cerrado You must Turn on Your lights When passing Through The tunnel You must Turn on Your lights When passing Through The tunnel You must Turn on Your lights When passing Through The tunnel Tienes que encender Las luces Cuando pases A través Del túnel No podemos Decir Across Porque el túnel Es un lugar Cerrado Entonces decimos Through Si Si lo leemos Con la R De los Iscuano hablantes Sería You must Turn on Your lights When passing Through The túnel Y suena muy Como Sofía Vergara ¿Verdad? Entonces tenemos Que aprender A usar la R Menos fuerte Que como lo usamos En español You must Turn Your lights When passing Through The tunnel Vamos con el otro ejemplo She walks Through the park On her way To work She walks Through the park On her way To work She walks Through the park On her way To work Excellent Muy bien Vamos con la otra Towards 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 This va a significar Hacia O con dirección A Ejemplo Who is that woman Running Towards Us Who is that woman Running Towards Us Who is that woman Running Towards Us ¿Quién es esa mujer Corriendo Hacia Nosotros O sea En dirección A nosotros Who walks Towards The sea And turn Left At the First Street Walks Towards The sea And turn Left At the First Street Walk Towards The sea And turn Left At the First Street Camina Hacia Al mar En dirección Al mar Y gira A la izquierda En la primera Calle Muy bien Tenemos Ahora Up 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 Que va a Significar Sobre O hacia Arriba Up Up Used To Indicate Movement From A Lower Position To A Higher Position Up Up Se utiliza Para indicar Movimiento De una Posición Inferior A Una Posición Superior Siempre Es el Movimiento De De Abajo Hacia Arriba I Don't Like Riding My Bike Up These Hills I Don't Like Riding My Bike Up These Hills No me gusta Subir Estas Colinas En Bicicleta Subir Si va En dirección hacia arriba We climb Up The Mountain This Morning We Climb Up The Mountain This Morning We Climb Up The Mountain This Morning Subimos A La Montaña Esta Mañana Siempre En dirección Hacia Arriba En Movimiento No Está Algo Estático Ok Entonces Ahora Vamos A Hacer Una Práctica Aquí Hay Una Oración He Ustedes Van A Responder Ahí Discotecas Every Night He Goes Y Están Las Respuestas To Across Down Towards En Español Esto Yo Quiero Que Ustedes Me Digan Él Va A Las Discotecas Todas Las Noches ¿Cuál Preposition Usarían Ahí? To To Dice La Mayor Excellent He Goes To Discotecas Every Night Excellent Digamos That Woman Going Space The Supermarket Is My Mother Esa Mujer Yendo Al Supermercado Es Mi Mamá Está Into Onto Across Off ¿Cuál Sería? Onto Onto Dicen Algunos Into Algunos Unos Dicen Onto Otros Dicen Into ¿Quién Da Más? Off Off Dicen Algunos Vamos A ver Into Porque recuérdense Que cuando uno va Al lugar Va a entrar O está dentro De lugares Cerrados Es Into Ok That woman Going Into The Supermarket It's My Mother Muy bien A los que dijeron Into Sigamos You You Must Walk Space The Bridge Debes Debes Caminar Caminar Espacio El Puente ¿Cuál Sería? Into Across Down Or Along 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 Dice Maritza Along The Bridge Vamos a ver ¿Alguien Más? ¿Quién Dijo Across? Mayling Mayling Dijo Across Axel Dice Across Vamos A ver Along Eugenio Dice Along Es Across Ok Across You Must Walk Across The Bridge Muy Bien Entonces No se No se Vayan A desesperar Los que No Respondieron Bien Recuérdense Que son Varios Las Proposiciones Entonces Basta Con que Ustedes Sepan En Qué Momento Se Utilizan Les Vamos A mandar Las Fotos De Estos Y Ustedes Vuelvan A leer Y Con El Tiempo Ya Van A ver Que Ustedes Solitos Van A decir Esto Suena Así Les Apuesto Que Varios De Ustedes Que Ya Van Avanzados Respondieron Estos Porque Se Escucha Que Es Across Se Escucha Que Es Into Se Escucha Que Es To Si Entonces Ustedes Ya Por Instinto Ya Nos Van A Poner A Pensar En La gramática Dijeron Que Espérame Es Que Creo Que Agarré La Presentación Que Estaba Corta Ok Muy Bien Ahora Vamos A Entrar A Otro Tema Que Sería Los Nouns En lo Que Carmen Lo Proyecta Vamos A Hablar Un Poco De Los Nouns Noun Es Sustantivo En Inglés Si Pues Ya Ya Vimos Recuerden Que El Objetivo Principal De Este Primer Curso Es Que Ustedes Puedan Hacer Oraciones Entonces Ya Vimos Las Preposiciones Que Es Con Lo Que Generalmente Se Empieza Una Oración I You She He It We They Ya Vimos Los Artículos Que Esos Para Ser Frases Son Muy Importantes El La Los Un 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 Una Y Ahora Vimos Las Preposiciones Vimos Varias Preposiciones Que Pueden Usar Sin Embargo Pues Las Más Usadas Son In On Y At Pero También Ustedes Ahora Ya Pueden Usar Las De Tiempo Las De Lugar Las De Movimiento Entonces Ahora Vamos A Hablar Como En Toda Oración Tiene Que Haber Un Sustantivo Sobre Que Estamos Hablando ¿Verdad? Entonces Esos Van A Ser Los Nouns Los Sustantivos Y estos Pueden Ser Personas Pueden Ser Lugares Pueden Ser Cosas Pueden Ser Animales Ideas O Conceptos Intangibles Al Igual Que Los Artículos No Tienen Género A Diferencia Del Español Que Aunque Sea Una Cosa Tiene Femenino O Masculino ¿Verdad? Por Ejemplo Agua El Carro El Agua La Manzana La Pera ¿Sí? Tienen Femenino Y tienen Masculino En Inglés No Por Ejemplo La Mesa Es Femenina Y Es Singular En Español En Inglés Es Solo The Table Neutro Ni Masculino Ni Femenino The Table De Ya sabemos Que Ya lo Vimos En Los Artículos Es Neutro Y Las Palabras Que Vemos En Los Vocabularios De Que Hemos Estado Viendo En Todos Vocabularios Esos Son Nouns ¿Sí? Por Ejemplo Está Teacher Está Dog Ball Table Paddy House Happiness Son Algunos Ejemplos De Cuáles Podrían Ser Estos Nouns Entonces En Los Nouns Vamos A Ver Proper Nouns Los Nombres Propios Los Contable And Uncontable Nouns Los Nombres Contables E Incontables Y Los Quantifiers Los Cuantificadores Estos Tres Tipos De Nouns Vamos A Ver Ahora Que Empecemos Este Tema También Vamos A Ver Cuando Los Usamos En Plural Y Cuando Los Usamos En Singular ¿Sí? Pero Vamos A Empezarlos A Ver Mejor La Otra Semana Porque Si no Ahorita Nos Vamos A Quedar A La Mitad Porque Ya Empezó Nuestra Cuenta Regresiva Entonces Tomemos Nuestra Asistencia Creo Que No La Hemos Tomado ¿Verdad? No Todavía No Ok Vamos A Prender Las Cámaras Encendamos Nuestra Cámara Y Una Sonrisa Grande Big Smile Thank You At The Count Of One Two Three Ahí Está Creo Que Sí Hay Otra Ok Sigan Ahí Porque Pueden Que Estén En La Otra Página One Two Three Lista Ahí Está Thank You Muy Bien Y Les Queremos Dar Un Aviso Les Habíamos Comentado Creo Que La Semana Pasada Que Vamos A Empezar El Inglés Básico Dos Por Si Ustedes Conocían A Alguien Que Iba Más Avanzado En Inglés Y Quisiera Unirse Pero También Vamos A Abrir Otro Curso Nuevo Desde Cero Todo Lo Que Ustedes Ya Vieron Desde Cero Por Si Conocen Alguien Que Quisiera Empezarlo Solo Que Este Va A Ser Los Martes Y Jueves A Las 6 De La Tarde Si Si Conocen A Alguien Nos Pueden Hablar En Nuestro Whatsapp Privado A Carmen O A Mí Y Nosotros Los Vamos A Agregar A Otro Grupo De Whatsapp Así Como En el Que Ustedes Están Para Pasarles Los Enlaces Y Ya Saben Que La Municipalidad Da Todos Estos Cursos Gratis Así Que Aprovechemos A Seguir Capacitándonos Y Pues Son Bienvenidos Todas Las Personas Que Deseen Y Solo Eso ¿Verdad Carmen? Si Solo Eso O Alguien También Que 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 Haya Entrado Por Ejemplo En Estos Últimos Días La Semana Pasada Y Quiera Empezar También Desde Cero También Me Pueden Escribir Y Vamos A Estar Agregándolos Al Grupo Del Que Va Empezar Ahí Desde Cero Y El Que Ya Va Más Avanzado Ese Va A Ser Los Lunes Y Miércoles De Dos Y Media A Cuatro De La Tarde Si Por Si Conocen Ahí Alguien Ya Saben Que Ustedes Ya Ya Vimos En El Primer De Clases La Importancia Del Inglés Entonces Aprovechar Que Pues Estos Cursos Están Gratis Y Les Damos Ahí Una Oportunidad Para Que Ustedes Puedan Seguir Aprendiendo Más Entonces Pasen Una Feliz Tarde Y Los Vemos El Miércoles See you Later Bye Bye Thank you Bye 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 Happy Day